que nos va a dar los datos actualizados es cierto que crecieron las quemas pero también es cierto que han retomado un ritmo este tal vez no aceptable pero mucho menos que el dado por la abt estamos en línea con Erlan Ojopi el tesorero de la federación de ganaderos del benifer gaveni buen día Erlan bienvenido a publiagro noticia 4 buenos días querido enrique que cada carina eh un gusto nuevamente poder estar acá con ustedes compartiendo e intercambiando información que es importante que el sector productivo nacional esté informado de todo el acontecer que que vivimos diariamente no en en la actividad pecuaria un saludo a todo el sector productivo a nivel nacional y también a nivel departamental estamos a órdenes querido Enrique Así es Erlan nos hicimos lance, estuve en la guía agropecuaria de Adepo y bueno no pudimos reunirnos yo estuve un par de días solamente pero el compromiso de que en mi próxima visita estemos, nos reunamos tomemos un chivé, un buen queperí que es lo que deseo del Beni. Erlan las quemas el ABT me pasó un cuadrito y se veía preocupante el crecimiento exponencial de las quemas en el Beni bueno en todo el país pero en el Beni le causaba algo de desazón al ABT, ¿cómo estamos ahora? Justamente yo la vi la entrevista del director departamental del ABT y me llamó la atención me llamó la atención hablaba de cerca de dos mil quinientos focos de calor entonces yo tras que llegué aquí a la oficina pedí un reporte a nuestro departamento técnico y vi que había algún fallo porque el reporte del veintisiete al treinta de septiembre que lo tengo aquí en mi mano habla de mil doscientos seis focos de calor en el departamento del Beni si bien hubo un incremento porque el último reporte que nosotros siempre estamos haciendo un monitoreo ¿no? del tema de los focos de calor y concientizar a nuestra a nuestra gente de que cuidemos de que estén cuidando principalmente la infraestructura que es lo que más nos pesa a nosotros cuando se desbordan los focos los juegos en el departamento se pierde alambrado se pierde alimento porque no tiene que comer el ganado entonces nosotros hemos estado siempre pidiéndole a nuestros productores que estén pendientes de los cazadores de los pescadores que eviten el ingreso de gente extraña a la propiedad ¿no? porque hemos visto estos últimos veinte este último mes que pasó este septiembre ABT estuvo muy muy agresiva con el sector productivo entonces nosotros hablamos con nuestros productores y le pedimos de que de que hagamos un control bien estricto para que no se esté culpando de repente a los productores que no hacen las quemas y hemos estado monitoreando y como le digo el veintisiete al treinta hubo un incremento de cerca de quinientos focos de calor pero ayer hicimos el último el último monitoreo y en la mañana estábamos con doscientos sesenta y dos focos de calor y al finalizar la tarde bajamos a ciento diecisiete focos de calor y eso va a seguir ya sabemos que octubre empiezan las lluvias acá en el departamento que se ha estado viendo prácticamente en casi todo el departamento ha estado lloviendo y eso ha ayudado a aplacar este tema principalmente el tema de los focos de calor y también va a ayudar al rebrote de los pastos que estaba muy golpeado del sector principalmente la zona de Mamoré Yacuma y la provincia Haitene estaba muy seca había reporte de pérdidas de ganado pero sabemos de que con las lluvias que están cayendo prácticamente en el departamento eso es muy positivo para nuestro sector querido Enrique Así es Erlan yo la veo a la a la ABT trató de cumplir su 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 papel ¿no? lo que manda la legalidad ellos han emitido varios varias multas que yo sé que a ustedes les incomodan pero ¿cómo trabajar conjuntamente con una ABT que está diezmada porque tampoco tiene mucho presupuesto para para ir a investigar dónde se origina porque a veces como 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 vos dijiste no lo origina ni el mismo productor lo origina gente que va a cazar gente que va a pescar y uno termina pagando el pato y pagando esas multas ¿no? ¿cómo cómo cómo se puede trabajar conjuntamente para ayudarle a ellos a cumplir también su papel ¿no? La única forma es coordinando la única forma es reuniéndose analizando todos los casos a mí me me gustó muy por encima de la de las diferencias que podamos tener con la ABT nacional y departamental me gustó escucharlo a a Fernando esa entrevista que que vos le hiciste donde ya él está un poco más tranquilo ya no está jugando directamente al productor ¿no? porque él él menciona de que no se sabe y es verdad que no sabemos quién lo inicia el juego tampoco podemos nosotros meter la mano al juego por todos los productores porque no es lo correcto ¿ya? pero sí en un 70 80% sabemos de que no es culpa de ellos no es culpa de ellos sino de personas externas ¿no? la única forma y se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades al ABT es hacer un plan un plan bien estructurado un plan donde los actores que son los que principalmente actúan en este problema desarrollemos una una agenda o sea un calendario un calendario que se pueda cumplir porque si bien y eso nunca lo hemos negado nunca ni tampoco lo vamos a negar porque es parte es una herramienta que muchos productores necesitan de la utilización del fuego para controlar maleza para controlar algunos pastos que son amargos y necesitan de una de una chamucada para que el ganado lo pueda consumir pero lo hacen en épocas que no generan los problemas que que vemos ¿no? que son los incrementos de poco de calor ¿no? que entre las épocas de mayo hasta junio donde se pueda flexibilizar el tema de la utilización de esta herramienta y en la en el último en la última reunión que tuvimos con con ABT donde vimos el descenso de los de los pocos de calor principalmente y y se lo mencionamos al al director de la de la ABT se centran en las tres provincias donde justamente el productor necesita de la utilización del fuego porque hay una hay una época del año donde todo se seca ¿ya? y si ese pasto que se madura en la época adecuada no se le hace una 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 quema controlada incluso para que los demás fuegos no se expandan entonces este va a haber un mejor control yo siempre y le mostramos estadísticamente desde que se prohibieron las quemas en el en el país recién vimos de que se paralizaron por decirle los vuelos en el departamento antes nunca se paralizaron los vuelos ¿por qué? porque los productores saben el momento adecuado donde hacer su quema entonces eso tenemos que trabajar en un calendario donde los productores que son los que necesitan de utilización de esta herramienta se vea una fecha se vean algunos meses del año donde si se pueda utilizar esta herramienta y prohibir en la época crítica como como los los dos meses que hemos pasado donde estamos sufriendo incluso en en la en Santa Cruz donde se ha incrementado los incendios forestales creo que se debería trabajar en ese en ese calendario ¿no? en un calendario bien estructurado y y y donde estén donde participen los los actores ¿no? que son los productores perfecto Erlan este para para ir eliminando las quemas no sé si se pueden porque eso es lo que históricamente han hecho es lo que ustedes han determinado que por el momento es la forma correcta de manejar sus pasturas naturales pero han han ido ya madurando ideas yo sé que no es de la noche a la mañana pero madurando ideas de alternativas a la quema para la maneja para el manejo de pastura así es nuestra lucha desde hace 20 años fue el cambio del plan de uso de suelo de nuestro departamento ¿por qué? porque esas casi 6 millones de hectáreas que necesitan de esta herramienta ahorita para poder producir alimentos cuando se implemente cuando introducimos tecnología al departamento del Benin cuando introducamos maquinaria donde empezamos a sembrar a producir grano a producir soya a producir maíz entonces todo eso va a cambiar ya porque hay pastos como le digo en toda esa zona que son casi 6 millones de hectáreas nace un pasto que le llamamos nosotros le decimos vulgarmente pasto amargo porque es unos meses nomás donde el pasto está verde ahí se seca y el ganado no le mira entonces el ganadero lo chamuca y el ganado lo come pero si ese pasto lo cambiamos con el plus si lo replaneamos y metemos otro pasto que sea apetecible al ganado que sea más palatable donde se va a introducir maíz donde se va a introducir sorgo donde se va a introducir soya entonces ya no va a ser necesario quemar por eso es nuestra brega y nuestra lucha y valga la oportunidad el 29 de este mes el 29 de septiembre tuvimos una reunión muy importante donde se ha creado un comité interinstitucional en el departamento del Beni para justamente plantear todas las políticas agropecuarias en el futuro tenemos unas demandas como sector nos estamos fortaleciendo como instituciones la cámara agropecuaria del Beni están ADEPO está la confederación de empresarios privados del Beni y en fin varias asociaciones que se han juntado vamos a conformar este comité ya se conformó el 29 ¿cuál es la idea? primero fortalecer nuestras instituciones y en segundo poner las líneas claras para todos los candidatos que están en carrera electoral ¿por qué? porque el desarrollo del Beni no se puede truncar por uno u otro postulante que llegue a la silla presidencial queremos poner las reglas claras qué es lo que queremos nosotros como productores y como sociedad en conjunto porque también está el comité cívico en este comité y queremos presentarle un documento a todos los postulantes ya para que el que entre respete las políticas productivas que tenemos como departamento y que respete todo lo que se ha avanzado durante estos años porque hemos avanzado con el gobierno del MAS hemos avanzado bastante con el gobierno de la presidenta Yanine y queremos seguir avanzando con el que entre o sea no se puede paralizar un departamento ni cambiar las políticas económicas que van a dar frutos y van a generar fuentes de trabajo porque entre X o Z presidente a gobernar el país entonces la idea es esa vamos a presentar un documento a todos los postulantes a la silla presidencial para que respeten todas las políticas institucionales que tenemos en pro del desarrollo del departamento de la ley esas políticas van en línea a bueno a esta generación del nuevo plus pero no solamente en la parte agropecuaria sino hablan de un venir productivo en total correcto tenemos nosotros varios proyectos puedo nombrar unos dos que son importantes el tema de la hidrovía y Chilo Mamoré ya que es fundamental para el desarrollo del departamento ¿por qué? porque tenemos dos alternativas importantes uno hacer funcionar la planta de uria que está en Cochabamba y sabemos que es inviable ahorita pero poniendo en vigencia la hidrovía y Chilo Mamoré toda esa uria que ahorita cuesta traerla al departamento vamos a poder introducirla por esta hidrovía para poder fertilizar nuestros cerrados y poder producir granos para el país necesitamos los dos puentes los puentes que nos unen en Guayará necesitamos el puente con Brasil y necesitamos también el puente con ahí en Puerto Hustare ¿por qué? porque uno nos permite salir al Atlántico están los puertos de exportación que están en Puerto Velo y el otro nos permite introducir el calcáreo a cerca de 15 dólares la tonelada cosa que ahorita nos llega cerca de 60 60 dólares meterlo por Santa Cruz entonces son eso algunos de los proyectos que tenemos para presentar a los candidatos y que son de vital importancia para el desarrollo del departamento sin esa sin estos proyectos todo va a quedar en documento y en sueño y eso es lo que no queremos no queremos que todo el sueño que tenemos se haga realidad y que todo lo que se va a generar el efecto multiplicador económico que va a generar la implementación de un beni productivo se genere y se distribuya a toda la actividad jurídica gastronómica en fin a todos a todos los ciudadanos que viven en nuestro departamento querido correcto Erlan bueno ustedes están con los pantalones bien puestos tienen las ideas claras quieren certidumbre jurídica que ahora hay una ley y el próximo gobierno pone su otra ley ustedes quieren una certidumbre para poder hacer una una inversión segura ustedes como productores y después correlacionando la parte de la agroindustria porque se tiene también que desarrollar allá la agroindustria y no depender de otros departamentos u otros países como están ahorita en el beni gracias Erlan por aclararnos el tema primero de quemas y después hablarnos un poquito de que le iba a preguntar de todas formas de este comité interinstitucional que se conformó y ya nos dijo claramente cuáles son sus objetivos gracias Erlan gracias que Enrique siempre estamos a órdenes para cualquier duda no no dudé en llamarme ni contactarme siempre estamos a órdenes para cualquier para disipar cualquier duda un saludo para Karina que ha estado coordinando conmigo y estamos a órdenes y un saludo para todo el departamento y para todo el país productivo perfecto Erlan estaremos mensualmente por allá así que un almuerzo por lo menos tenemos que compartir te esperé ese día te esperé y no llegaste se ve que estaba bien ocupado te vi en la esquina estabas entrevistando a alguien más un saludo Enrique saludo Erlan te cuidas chao bueno Erlan O'Hopi tesorero de la Federación Ganaderos del Beni fue nuestro contacto nuestro primer contacto para poder ver el tema de las quemas porque realmente la ABT dio un informe a nosotros también nos alarmó quisimos contactar con la ABT nacional no nos fue posible entendemos que están con el tema de los incendios están locos mucho trabajo pero entiendo también que había que explicar y bueno ahí hablamos con Erlan y le preguntamos que tan cierto es este crecimiento y si era cierto pero gracias a Dios bajaron las tonalidades y es cierto lo que dice Erlan hay que empezar a trabajar coordinadamente entre la ABT y entre el sector agroproductivo no solamente los ganaderos sino ahora hay maiceros ahora hay soyeros y colonias que se dedican a la actividad agropecuaria total hemos estado hace una semana por allá y realmente es como entrar a una colonia de acá de Santa Cruz o una colonia paraguaya totalmente organizados totalmente mecanizados haciendo soya haciendo sorgo sésamo también hemos visto bueno ustedes lo conocen a los menonitas a los menonitas